Llegó el momento que todos esperábamos. Encuentro de titanes. Kina y Melisa Loza se enfrentan con fuerza extrema por primera vez. Así es, Kina esta vez representando a los leones. Es su primera participación en Esto es Guerra, tercera temporada. Melisa es una chica que se entrena muchísimo. Melisa va al gimnasio, Melisa se pesa, Melisa tome proteína. Melisa, mira Kina cómo la chequea, ¿no? Recontra, 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 guerrera Melisa. Lo es. Y bueno, y de Kina ya la hemos visto entrenar. Conocemos cuál es su rutina. Así es que esta realmente es un encuentro de titanes, Chata. Kina, 62 kilos de peso. Melisa, 60. No me equivoco, 60 kilos. 58. 58 me corrí. Y ahora sí. Suerte para las dos chicas. Suerte, Meli. Eres una guerrera, eres una luchadora. A sus posiciones. Yo sé que en la primera prueba que se te ha puesto es bastante difícil, es complicada. Pero como tú siempre das lo mejor de ti al 100%, Meli. Al 100%. Y Kina, bendita sea que estás acá con nosotros. Quiero mal partida. Muy bien, Leones. Nos ponemos en posición. También nosotros para darle espacio. Recuerden bien las reglas. Esa es la cuenta del 3, 2, 1, K. En el ya. Recién despega, chicas. En el ya. En el ya despega, ¿no? Para evitar también una jalada o un sistema de lumbar tan complicado. Y empezamos con el conteo. Tres, dos, uno, ya va. Vamos, Melisa va avanzando. Melisa va avanzando. Tiene la manga. Kina no se deja. Kina no se deja. Se le resbalan un poco las zapatillas. Se le resbalan las zapatillas. Melisa está avanzando. Conoce muy bien cómo es este. Uy, no te puedes parar. Kina, no te puedes levantar. Con las manos al suelo, manos al suelo. Siempre, siempre, siempre rampeando. Siempre rampeando. Melisa loza. Siempre rampeando, eso. Primera vez que Kina va a partida. Juega contra Benita. No puede ser. No puede ser esto lo que estamos presenciando. Melisa loza. Está más cerca a la bandera de lo que está Kina mal partida. Kina mal partida. ¿Está bien, Meli? ¿Están viniendo los paramédicos? A ver a Melisa que ha hecho un esfuerzo realmente sobrehumano. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está hiperventilado, al parecer. Es un esfuerzo muy fuerte el que ha hecho Melisa. ¿Vale el aire? ¿Te hago mucha fuerza? ¿Ya? ¿Se pone aquí Melisa? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien la camilla? ¿Cómo estás? ¿Se pone aquí Melisa? A ver si por favor le sacan Le sacan a Melisa el arnés Uy no Llévela a ver si Quina se la lleva por favor Vaya al Tranquila, tranquila Dura esa primera prueba ¿Se la lleva a Melisa? Melisa se la sí Me están llevando a hacerle un chequeo La van a echar en una camilla Tiene que estar recostada un ratito Muy fuerte, demasiado exigente Creo que las relas no quedaron claras además Creo que Quina no sabía que no podía levantarse En fin, nos vamos con el siguiente Vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación Nos vamos con el siguiente